Licenciada Cecilia Raquel Mejía, compañeros, y en efecto estas personas han dormido en la calle, producto de que no tienen absolutamente nada. Mire, así ha quedado esta vivienda, 15 menores de edad y al menos 4 personas mayores. Son los que han quedado en la calle, al quemárseles su vivienda en su totalidad. Llegaron en horas de la madrugada únicamente a regalar un par de colchones los miembros de COPECO, pero pasaron toda la noche en una acera, durmiendo producto de que los colchones se quemaron en su totalidad y ustedes hoy claman ayuda porque lo perdieron absolutamente todo. Buenos días. Yo le pido a toda esa gente de buen corazón que por favor los pueden ayudar con la ropa en forma, los cuadernos todos, me quemó mi casita y me pueden mandármela a hacer. Y les voy a tener muy agradecida y me dan esa ayuda. ¿A qué número se pueden comunicar con usted aquellas personas que deseen ayudarle porque han quedado únicamente con la ropa que andan puesta? Sí, pueden comunicarse al número tuyo. 31, 99, 27, 19. Bueno, a ese número se pueden contactar para ir finalizando este contacto. Mire, aquí ha quedado todo lo que esta familia tenía, donde vivían 20 personas. Han quedado las estufas, los televisores, la ropa, la refri y todo se ha quemado. Así ha quedado esta vivienda consumida por las llamas. Vivían 15 menores y 4 mayores de edad. Lo que necesitan esta familia es por ahora ropa y comida porque han quedado en la calle y sin nada. Repetimos, para aquellas personas que deseen ayudar a esta familia en Prados Universitario, Tercera Etapa, si desea ayudar porque en HCH no solo transmitimos la noticia, también ayudamos a las personas cuando lo necesitan. Compañeros, si no hay consulta, voy con ustedes junto a Cristian Herrera a esta hora de la mañana.